Los nombres de María Julia Mantilla y Gustavo Salcedo sonaron mucho hace un par de semanas a raíz de un ampay de él con otra mujer de nombre Mariana de la Vega. Sin embargo, con las aguas un poco más calmadas y luego de un distanciamiento, el deportista tendría en mente recuperar el amor de su aún esposa. Y es que desde el pasado 3 de agosto, cuando salieron las imágenes de Salcedo en Magali y Tevela Firme, las cámaras estaban puestas sobre Majo Mantilla y la decisión que tomaría al respecto. Es así que anunció su alejamiento y tras casi un mes, el también empresario muestra su arrepentimiento mediante unas señales. Todo está en las redes sociales, donde el deportista ha compartido con sus fanáticos una galería fotográfica, donde se le observa desempeñando su amor por el remo, pero la descripción que dejó en la publicación es lo que más llamó la atención. En su cuenta de Instagram se observa que al pie dice lo siguiente, sacándole el máximo provecho al sábado en las albúferas de medio mundo. Se aprecia en el primer post, pero eso no es todo. En la segunda fotografía, Gustavo dejó un texto muy singular en el que hace mención a la ex reina de belleza, haciendo hincapié en que es su fanática, demostrando de tal manera una especie de cumplido y súplica ante tal situación que están afrontando actualmente debido a Lampay. Domingo de competencia y diversión, tres competencias y tres medallas de oro. Y también el mejor tiempo en la general. Agradecido con la vida y con mis constantes motivadores, Maju Mantilla y mis hijos, que son mis principales fans, escribió. Finalmente, en una tercera imagen, Salcedo se deja ver dando lo mejor de sí en el deporte de Remo y agradeciendo por su actualidad deportiva, según manifestó al pie de la foto, agradecido de poder seguir dando lo mejor cada día. Parece que se han reconciliado. ¡No Maju! ¿Por qué lo perdonaste? ¡Gracias!